Ayer se celebró una reunión de trabajo con el consejero del sector primario y soberanía alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo Brito. En este encuentro que se desarrolló en la sala de juntas del Ayuntamiento de Agüemes estuvo presente el alcalde, Oscar Hernández Suárez, el concejal de Aguas y las concejalas de Urbanismo y Desarrollo Rural, además del equipo técnico de ambas administraciones. En la reunión, meramente informativa, se trataron varios temas relacionados con el agua de regadío, entre ellos el más importante, el relacionado con el proyecto de construcción de un anillo entre Temizas y Agüemes. Intentar ver la posibilidad de hacer lo que nosotros estamos denominando el anillo que cierre Temizas con Agüemes y la posibilidad de convertir unas cuantas hectáreas de terrenos que actualmente es de secano en regadío. Ver las posibilidades, tenemos que atender las peticiones de unas comunidades de regantes como son el Lomo La Cruz o la de Pajonales que es de reciente creación que están demandando agua para cultivo en esta zona y necesitamos la colaboración indudable del Cabildo, del gobierno de Canarias, pero hoy estamos reunidos con don Miguel para abordar estos temas y ver cómo podemos trabajar en equipo o en conjunto para intentar solucionar este problema. El concejal de Aguas estima que estas obras del anillo entre Temizas y Agüemes puedan estar concluidas al final del mandato, lo que sería todo un logro. Gracias. 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 Gracias.